Aguas de Bogotá se comprometió a solucionar los pagos del personal contratado para la recolección de basuras de la ciudad, a más tardar el 11 de enero. En eso están trabajando y se comprometió como lo venían haciendo, en reuniones que me comentó que venía haciendo directamente con los diferentes empleados, en grupos de 20, 50, 100. En la mesa de trabajo realizada con la personería, también quedó claro que los vehículos compactadores se entregarán en las fechas señaladas por la administración distrital. Donde se fijaron tres momentos de entrega para el 12, 20 y 15 de febrero, donde el 15 de febrero llegan los últimos 10 vehículos. Aguas de Bogotá entregará toda la información y documentación de vida de la función de la entidad en el nuevo modelo de basuras que rige en la ciudad desde el 18 de diciembre de 2012. Vamos a verificar la documentación que entrega el gerente y empezamos un proceso de individualizar responsabilidades, que ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Ricardo Cañón, personero distrital, reconoció la voluntad del distrito para superar los problemas de aseo en la ciudad.